Una persona que él quiere ponerse en Shabbat protector solar, ¿está permitido en Shabbat ponerse protector solar o va a ser azul? Entonces hay que saber que si uno se quiere sentar en un lugar, una camilla o algo, para broncearse en Shabbat, según la alhajad, si él lo hace solamente por placer, no hay problema. Pero si él lo hace porque el doctor le dijo que lo haga, lo hace por medicina, ahí sí hay problema de refuar en Shabbat, que no se permite hacer cosas que son para refuar. Pero si lo hace solamente porque le gusta, va a estar permitido en Shabbat. Ahora, ponerse el protector solar, entonces si es que es un protector solar que viene en líquido o en spray, ahí sí se va a permitir. Pero si es uno que viene en crema, eso no se lo puede poner en Shabbat. Igualmente una persona que él acostumbra todas las mañanas, antes de ir a la casa se pone un protector solar, ¿para qué? Por algún motivo que no le dañe la piel o algo, también en Shabbat se lo puede poner, siempre y cuando sea líquido o sea en spray. Y al fin, lo si quiere, se puede sentar bajo el sol. Si a él le gusta, se puede sentar en una camilla o algo así bajo el sol, para broncearse en Shabbat, también va a estar permitido, si no lo hace para refuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!